El discurso de Vox es un discurso cargado de odio. Un odio siempre basado en el miedo hacia el diferente y en muchas ocasiones hacia el más débil. El mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Vox ha cargado muy duramente contra los mal llamados menas, un eufemismo para referirse a los menores extranjeros que residen en nuestro país. Los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. Un eufemismo que sirve para deshumanizar y legitimar la violencia física y verbal contra estas personas. Buenos días a todos, hoy Vox viene a denunciar una vez más la situación insostenible con los menas. Lo hemos visto en muchas ocasiones, como esta. Ahí los matan, tío, a todos. O esta otra. Esta es la cara del votante de Vox. Que se preparen los menas, que los voy a dejar en la... Menas. En algunos barrios, generalmente de clase humilde, los vecinos se han llegado a organizar para expulsar a inmigrantes. Una estrategia de acoso alentada por los representantes políticos. No son unos pobres emigrantes económicos. Son la avanzadilla de los que he tirado. Muchas son las excusas para explicar el rechazo a estos jóvenes o a cualquier inmigrante. Primero los de aquí. Nos podemos acoger. Se produce efecto llamada. Es que no se adaptan. Vienen a robarnos el trabajo o a inculcarnos sus raras costumbres. Pero la realidad es muy diferente. Muchos de estos jóvenes y la mayoría de inmigrantes esconden una triste historia detrás. Una historia de persecución. De abandonar tu país de origen. De hambre. De hacinamiento en centros de menores. De dificultad de adaptarse. De familias desestructuradas. Tal vez estamos normalizando situaciones muy graves. Tal vez estamos asumiendo que este debate tiene que existir. Que por cada nombre que hay aquí, de una persona extranjera, hay un joven español que sigue viviendo con sus padres. Tal vez no estamos cuestionando que esta actitud no tiene cabida en un país democrático. Tal vez no estamos rechazando con suficiente contundencia el racismo. Nosotros decimos que debe construirse un muro. Y esto no lo decimos como un eslogan propagandístico. Tal vez somos un país racista. Y no lo vemos. Queremos lanzar el mensaje al mundo de que en España no cabe toda África y de que en Europa no cabe toda África. Tal vez nos queda un largo camino hacia la empatía. Tal vez. Porque no debemos olvidar que los menas son jóvenes adolescentes con un problema añadido. El de ser joven en un país que no te quiere. Y tú vas a seguir voxlando. Y tú vas a seguir voxlando. Y tú vas a seguir voxando. Y tú vas a seguir voxando. Y tú vas a seguir voxando.